El club de fútbol fue labradano pudo pasar del empate a cero frente a la Real Sociedad B y se jugará el pase a la segunda eliminatoria de los play-offs de ascenso a segunda división en Zubieta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Los fue labreños dominaron en cuanto a ocasiones de cara a puerta pero la Real Sociedad B fue quien tuvo la posesión del esférico. De esta forma la afición se trasladará hasta tierras vascas para apoyar al equipo en su lucha por subir a segunda división.